Hola a todos, soy Gemma de Faker ¿Me empiezo yo? Espera, me tapo un ojo ¿Por qué? ¿Soy yemo? Hola a todos, soy Gemma de Faker Y estoy gritando mucho porque esta es mi puto ca... Ay, me está dando cara ¿Por el plano? Ser Gemma de la cara normal ¿Pero por qué te pones una soladera? Hola a todos, soy Gemma de Faker Y esta es mi guitarra Le hago el amor todas las noches Hacemos un inciso para decir que sos un bajo Me has enculado, tía Bueno Como una loncha de queso En un sándwich preso Te sientes sin sospecho Entre la duda y el miedo Y grites No puedo No te rindes si quieres ganar Españoles, Gemma es calva Voy a hacer una cosa, voy a abdicar en Gemma ¿Vale? Este va a ser mi canal hasta que yo lo diga Venga, va Bueno, este es mi canal, lo que pasa es que He decidido poner fin a mi reinado en este canal Así que voy a abdicar en favor de Gemma Porque creo que está muy preparada para llevar este canal Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si te ha gustado, deja un comentario Si no te ha gustado, no hagas nada Deja un comentario, no es ofensivo Y nada, nos vemos Vamos a la mierda, mi calva Voy a deciros algo serio Timón también tiene casa ¿Te quieres casar conmigo? Vale 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 ¡Finz! ¡Finz! Bueno, esto es todo para decir que nos vamos de YouTube. Nos vamos, pero, o sea... Nos vamos, pero, espera, ahora hemos vuelto. Ale, veo. Como una loncha de queso en un sándwich preso Te sientes insosiego entre la duda y el miedo Y grites no puedo No te rindas si quieres ganar Si lo haces vas a fracasar ¡FRACASAR! ¡FRACASAR!